El expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a dos años de prisión luego de aceptar que pagó 10 mil dólares a una empleada judicial para recibir información privilegiada sobre el juicio civil por enriquecimiento ilícito en su contra y de Elmer Charleix. Es de hacer resaltar que tal y como quedó establecido, él ha confesado los delitos y quedó en acta de que efectivamente hizo la entrega de 10 mil dólares a fin de que se le entregara la información de la Cámara Primera de los Civiles. Según el Ministerio Público, el juez de vigilancia penitenciaria decidirá cómo se cumplirá la pena impuesta. La Fiscalía explicó que la pena contará desde que se dio el fallo, pero la defensa alega lo contrario. Lo que pactó fueron dos años de prisión a partir de cuando él estaba detenido. Y la pena es a partir, hoy es la condena, pero ya tiene más de dos años de estar en detención provisional. ¿Con quién lo pactó usted? Eso se pactó con el señor exfiscal general Douglas Meléndez. Él no podría determinar eso, sería el juez de vigilancia penitenciaria, ya que él inicialmente fue detenido el 30 de octubre del 2016, por otro delito, y por ese delito se le intimó el 19 de agosto del 2017. Este es el segundo proceso abreviado al que se somete el expresidente. En 2018 fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero. En ese caso, Saka confesó que desvió 300 millones de dólares de las arcas del Estado. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.